Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy, como podemos ver en pantalla, vamos a ver cómo instalar una interfaz gráfica, una Git, en GNU Linux y cómo configurar GitLab. Si recordáis, en clases anteriores habíamos visto que era eso de GitLab, que formaba dentro del trío de Ases que habíamos elegido para las plataformas de desarrollo, de control de versiones, en las que habíamos hablado ya anteriormente también de GitHub y de BitBucket. GitHub la habíamos configurado en Windows y BitBucket en Mac. Hoy vamos a usar GitLab en Linux y hay una cosa nueva o especial dentro de esta clase que va a ser que, bueno, vamos a instalar una Git, es decir, vamos a instalar una interfaz gráfica, pero también quiero enseñaros cómo manejar la consola de Linux para Git, ¿vale? Como la consola es indistintamente referencia a si usamos GitLab o si usamos GitHub o BitBucket, el que sea, bueno, pues vamos a aprender a manejar el Git desde la consola directamente, ¿vale? Conectándonos a una plataforma de desarrollo, sea la que sea nuestra favorita y trabajando con ella. Así que pues vamos a quitar esto, ¿vale? Voy a ponerlo aquí y voy a abrir un momentito esto, ¿vale? Que tengo aquí mi máquina de Windows y sobre Windows virtualizo Linux, o sea, es todo muy completo. Vamos a ver, entramos aquí, vamos a esperar que cargue, hay veces que se queda un poco la pantalla de la máquina, bueno, será posible que se vea bien sin ningún tipo de problema, bueno, por lo menos la consola se nos ve, así que a mí con eso ya me vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, va a ser comprobar si tenemos nuestro Git instalado en el sistema, que sería tan sencillo como hacer, por ejemplo, Git-Versión, bueno, doble guión, ¿vale? Y nos va a decir directamente que el programa Git no está instalado, así que lo único que tenemos que hacer, como siempre, como hemos visto también en los cursos de introducción y de intermedio de Linux, sobre todo el intermedio que es donde tratamos el tema de la consola, pues vamos a hacer una instalación desde la consola, y vamos a ponerle Linux, vale, ahí, perfecto, vale, nos dice todo lo que necesita, yo le voy a decir que sí, que lo instale, que lo, sin ningún tipo de problemas, vale, y mientras que está por aquí detrás, vale, lo que quiero hacer es, voy a abrir Mozilla, y vamos a, vamos a ver, vamos a crear un repositorio básico, como siempre, en GitLab, para poder trabajar con él aquí en Git, vale, así que lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en GitLab, aquí, perfecto, vale, entramos aquí, yo ya tengo la cuenta creada, igual que en las clases anteriores, pero el repositorio no, así que vamos a, voy a loguearme, vale, perfecto, el usuario y la contraseña, ahí está, perfecto, vamos a entrar, voy a dar a no guardar, vale, y este es el panel de control, o el panel inicial de nuestra cuenta de usuario en GitLab, vale, la versión de gratuita, bueno, como siempre, ¿no?, pues tenemos aquí para nuestros proyectos, los grupos, la actividad, el snippet, tenemos varias cosas, ¿no?, tenemos aquí los merge, o merge, o como lo queráis pronunciar, tenemos también esto, vale, le vamos a dar a nuevo, nuevo proyecto, que sería lo mismo que crear un nuevo repositorio, vale, y aquí me dice, la ruta del proyecto, y el nombre que le quiero poner a ese proyecto, pues vamos a ponerle repo prueba, por ejemplo, ¿no?, y ahora, este repositorio es para configurar GitLab en Linux, perfecto, después tenemos el nivel de visibilidad, ¿vale?, si lo queremos privado, si lo queremos interno, si lo queremos público, esto, al igual que el BitBucket de la clase anterior, son las, una de las diferencias claras que tiene con respecto a GitHub, GitHub, para que nos permita tener un repositorio privado, tenemos que pasar a un plan de pago, en GitHub, perdón, en GitLab y en BitBucket, no hace falta, tenemos directamente la versión gratuita, la forma de crearlo tanto público, como interno, o como privado, vale, le voy a decir que lo inicialice con un redmi, le voy a decir que cree el proyecto, vale, perfecto, pues aquí lo tengo, ¿vale?, ya con esto, tengo el repositorio creado, lo tengo iniciado, ¿vale?, tengo aquí incluso el commit inicial, que es lo que nos interesa, y el redmi, vale, vamos a minimizar esto porque nos va a hacer falta después su dirección, ¿vale?, para poder configurarlo, vamos a minimizarlo, vale, y aquí tenemos la consola, todavía no ha cargado el entorno gráfico, pero bueno, como ya he dicho antes, no nos preocupa, vale, bueno, el primer comando que vamos a beber va a ser precisamente el git version, ¿vale?, para que nos diga la versión de git que tenemos instalada, la 274, ¿vale?, lo siguiente va a ser configurar el usuario o el nombre global del usuario para que cuando hagamos los commits, ese commit tenga un usuario asignado, de hecho también le vamos a asignar un email, es decir, tanto en GitHub como en GitLab como en BitBucket, bueno, en fin de cuentas todos se están basando en git, pues en git necesitas que el usuario esté perfectamente identificado, no logueado, sino identificado para hacer los commits, tú a lo mejor tu nombre de usuario para loguearte, pues puede ser, no sé, que te digo yo el nombre de usuario que hemos probado antes, ¿no?, el de Abate y que se te, vale, pues a lo mejor ahora después el nombre que tú quieres poner, pues va a ser, no sé, Pepito, por ponerte un ejemplo, vale, porque tenemos una cuenta de empresa, después tenemos usuarios, distintos usuarios que van a trabajar, pues como queremos saber quién es el usuario usando la cuenta de ese de Abate y que se te, el usuario que lo ha hecho, bueno, pues tiene que dejar constancia de quién es, ¿no?, bueno, pues entonces para ello vamos a hacer un git, dos guiones config, ¿vale?, y, no, perdón, git config, eso viene después, y ahora le ponemos lo de global, ¿vale?, y ahora le vamos a poner user.name y entre comillas vamos a poner el nombre el mismo, ¿vale?, bueno, vamos a ponerlo distinto, venga, voy a poner que soy Pablo, ¿vale?, perfecto, y ahora vamos a poner git config global, 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 perfecto, y ahora vamos a poner un user.email, y ahora vamos a poner el email, ¿vale?, bueno, pues pongo pabloabate.es, vale, ya tengo configurado tanto mi usuario como el correo electrónico con el que voy a firmar, ¿vale?, porque esto es para firmar, para firmar los cómics, es decir, yo soy el usuario tal y firmo este cómic, ¿vale?, lo primero entonces que tenemos que hacer, ¿qué va a hacer?, pues clonar el repositorio del servidor a nuestro equipo, ¿vale?, esto tenemos que tener en cuenta y es importante saber el directorio en el que estamos, ¿vale?, estamos en la home, ¿vale?, pero yo por ejemplo voy a hacer mkdir gitlab, ¿vale?, voy a crear un directorio que se llama gitlab, ¿vale?, y ahora dentro de gitlab voy a hacer ese clonado, ¿vale?, me voy a cambiar a gitlab, ¿vale?, voy a limpiar la pantalla, ¿vale?, y ahora, ¿cómo hacemos esto?, bueno, pues para clonar el repositorio hacemos un git clone, ¿vale?, y ahora vamos a poner la url, que es lo que decía antes, de nuestro repositorio, que es esta, ¿vale?, con https por delante, le voy a dar aquí, que es para copiar la url al portapapeles, ¿vale?, voy a minimizar esto y aquí lo voy a pegar, a ver si me deja, ahí está, ¿vale?, pues con eso ya directamente le doy y me dice clonar en repo prueba, ¿vale?, y me dice, ¿cuál es tu usuario de gitlab?, ojo, el usuario de gitlab, ¿vale?, pues era este, y la contraseña, pues, esta, ¿vale?, ahí está, ¿vale?, me dice esto, ¿vale?, y ahora si yo hago, voy a limpiar la pantalla y voy a hacer un ls, ¿vale?, ya me está diciendo que tengo el repo prueba, que es el que habíamos creado antes, me voy a cambiar a repo prueba, ¿vale?, ¿vale?, y ahora quiero que me diga qué es lo que hay dentro, pues solamente está el redmi, ¿vale?, perfecto, ¿qué sería entonces lo siguiente?, pues vamos a crear un archivo html vacío, no hace falta que tenga nada, ¿vale?, que va a ser prueba.html, ¿vale?, y si ahora hago un ls, ya tengo aquí prueba y redmi, ¿qué pasa?, que si yo me vengo aquí a mi repositorio y me voy al repositorio, archivos, ¿vale?, aquí solamente está el redmi, ¿por qué?, porque todavía no he hecho el push, ¿vale?, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?, vale, sencillo, vamos a limpiar la pantalla y lo siguiente va a ser añadirlo a la cola de preparación, que sería con git add, prueba html, ahí está, ya la tengo preparado, es decir, ya tengo el archivo preparado para hacerle el commit, ¿vale?, ¿qué hago ahora?, pues precisamente hacer el commit, git commit y le pongo guión m y ahora le pongo aquí el mensaje del commit que yo quiero que aparezca, este es el primer fichero de mi repo en gitlab, ahí está, me dice, este es el primer fichero de mi repo, ¿vale?, y me dice que ha cambiado un fichero, que no ha hecho ninguna inserción y que no ha borrado nada, obviamente, y que ha creado este fichero, ¿vale?, ¿qué sería entonces lo siguiente?, pues hacer ya directamente el push, git push, ¿vale?, git push, origin, ¿vale?, de donde yo estoy ahora mismo, al master, ahí está, pues me dice de nuevo el usuario, aquí esté, aquí uno, ahí está, vale, perfecto, ya me está diciendo, aquí está, vale, me dice que lo ha enviado correctamente de la rama master a la rama master, vale, vamos a ver si ya ha cargado, puede tardar un poco, no, directamente, aquí está, ¿vale?, prueba html, este es el primer fichero de mi repo en gitlab, ¿vale?, de hecho, si yo me vengo a, 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 ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, creo que era en project, ¿no?, donde salía directamente los commits, ¿no?, aquí está, commit 1, vale, perfecto, aquí está, este es el primer fichero de mi repo en gitlab, ¿vale?, lo he hecho hace un minuto y, ¿vale?, este es, aquí está, vale, perfecto, me dice que lo he autorizado, ¿vale?, perfecto, muy bien, pues con esto ya tengo metido el fichero, ¿vale?, que necesitaba o que quería crear para que, para que lo vieses, ¿vale?, que es lo importante, ¿vale?, ya tengo el fichero creado, ya lo tengo además subido, ya lo tengo aquí, ¿vale?, ¿ahora qué pasaría?, bueno, pues que ahora lo importante sería comprobar cómo puedo bajarme esos ficheros, es decir, cómo hacer un pull, ¿vale?, si recordáis la segunda clase de este curso vimos que eran eso de los pull, los push, si no os acordáis, pues bueno, estaría bien que lo repasaré, pero bueno, para, para decirlo básicamente, pues es, el pull es, quiero coger todo lo que hay en el servidor y descargarlo en mi equipo, ¿vale?, entonces si yo le doy aquí a web id, es decir, tengo aquí un editor de ficheros online que es bastante cómodo, ¿vale?, tengo esto, ¿vale?, de hecho tengo aquí prueba html que no me va a salir nada, incluso si le doy a redmi, ¿vale?, pues aquí lo tengo, ¿vale?, si yo le doy aquí, le doy aquí que es crear el fichero, ¿vale?, pues vamos a decirle archivo 2, por ejemplo, ¿vale?, crear archivo, archivo, ¿vale?, y aquí lo tengo, ¿vale?, archivo 2, vamos a escribir cualquier tontería, ahí está, ¿vale?, ya lo tengo, ¿vale?, pues ahora lo que tengo que hacer es decirle commit, ¿vale?, y le voy a decir que este es el fichero número 2, ¿vale?, y ahora le digo preparar y comitear, ¿vale?, ahí está, ¿vale?, entonces se supone que si yo me vengo directamente al repo, ¿vale?, porque se supone que ya lo tengo enviado, me voy a venir al repo, aquí detrás, y aquí lo tengo el archivo 2, ¿vale?, ¿qué es lo único que me falta?, pues el tenerlo ya en mi local, ¿por qué?, porque a lo mejor he terminado de trabajar en la empresa ahora y me llego a casa y quiero seguir trabajando en el proyecto en el que estaba, ¿vale?, pues solamente me quedaría hacer un git pull, ¿vale?, ahí está, me dice, ¿cuál es tu usuario de GitLab?, pues, me llego a te, hey, he llegado a la fecha, la reseña, aquí está, ¿eh?, pues ya está, ¿vale?, ahora si yo hago un ls, ¿vale?, ya tengo aquí el arch 2, de hecho si le doy a cat arch 2, vale, pues aquí está, ¿vale?, el contenido del fichero, no tiene final de línea porque, claro, como no le he dicho qué tipo de extensión es, pues no le he metido el final de línea, por eso me lo meto, ¿vale?, pues como veis, bueno, es una forma más de trabajar con git en la consola y la verdad es que, bueno, hay que atenderse los comandos, pero es, hay gente que dice que es mucho más rápido y que es mucho más, que le gusta más trabajar directamente así, ya os digo que es a nivel de gustos, ya lo siguiente sería, ¿vale?, no lo vamos a instalar, pero para que lo tengáis, pues sería git, ¿vale?, o sea, que sería para instalar una interfaz gráfica de git, me dicen los clientes git. ¿Vale?, y aquí los tengo, como vimos en la clase anterior, vale, pues yo voy a decir a Linux, y tengo aquí, pues mira, tengo el git extension, tengo el git kraken, que lo vimos en Windows, que también es multiplataforma, es lo bueno que tiene el git kraken, que está tanto para Linux como para Mac como para Windows, ¿vale?, los usuarios de Linux, de Ubuntu, bueno, de cualquier plataforma, ¿no?, hablan muy, 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 muy bien de esta versión, de Smartgit, de este cliente hablan bastante bien, la verdad es que tenemos para, si tenemos un usuario, bueno, si tenemos un repositorio que no lo vamos a usar de manera comercial, pues tenemos esta versión, ¿vale?, que se baja en el archivo tarje Z, y lo único que tendríamos que hacer es compilarlo para instalar, ¿vale?, pues sería tan sencillo como eso, y ya lo tendríamos para, bueno, tenemos también el Debian Bundle, o sea que, si queremos, aquí, ¿vale?, le doy a guardar archivo, vamos a verlo, no le voy a explicar, pero bueno, como es algo rápido, tampoco vamos a perder mucho tiempo, aquí está, Smartgit, ¿vale?, a ver si carga, el instalador de los .dev, a ver si lo hacemos desde la consola, que siempre suele ser mucho más rápido que trabajar con los paquetes .dev, ¿vale?, si no, 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 ahora aquí, ahora que me ha cargado, vale, ahora me está cargando el centro de software, claro, porque le he dado al .dev y no lo puedo instalar, vale, no pasa nada, pues vámonos aquí, me voy a descargas, ahí está, el S, ¿y qué tengo ahí?, Smartgit, vale, pues vamos a hacer un sudo de PKG, sí, aquí está, lo vamos a hacer desde la consola, que siempre suele ser más rápido, vale, debería de salirme ya aquí, vamos a probarlo, si sale, aquí es Smartgit, ¿vale?, aquí lo tenemos, vamos a minimizar el navegador, por favor, ahí está, vale, bueno, y ahora me dice que si quiero, quiero aceptar, vale, me estoy diciendo que quiero FreeSmartgit, ¿vale?, for commercial users, no, le voy a decir que no voy a hacer un uso comercial, ¿vale?, a fin de cuenta no voy a, no voy a hacer un uso comercial, vale, y esto, vale, ¿y por qué no me...? Ah, vale, tiene un tiempo de, se supone que de lectura, vale, ok, el usuario, vale, me está cogiendo el de antes, ¿no?, vale, perfecto, siguiente, SSH client, bueno, vale, sí, BitLab, perfecto, AccessToken, bueno, vale, esto lo único que tenemos que hacer es, es irnos a, vale, a la next, vale, me está diciendo, claro, que meta un AccessToken, vale, vale, esto sería tan sencillo como que nos vamos aquí, nos vamos aquí, y en la configuración de nuestro, de nuestro repositorio, que seguramente esté por aquí, aquí en el repositorio, tendremos el, el token, ¿vale?, que ya sería cuestión de, de que lo busquemos y que repoprueba, que ahí lo busquemos para asignárselo a, al programita, es tan sencillo como eso, ¿vale?, no, lo que no quiero que el vídeo se haga tan largo, porque lo único que quería hacer en este vídeo, era lo de, para hacer la configuración a nivel de, o sea, perdón, para usar Gita a través de la consola, era lo que intentaba, ¿vale?, entonces, lo único que tendríais que hacer es buscar la, la, la parte del token, no sé si estaba en configuración, vale, sería tan sencillo como eso, y aquí ya configurar el, vale, los, los usuarios, bueno, perdón, en la cuenta de GitLab, y ya por último, meter nuestro usuario y, y terminar la, en la configuración, vale, pues nada, hemos llegado hasta el final de esta clase, donde hemos visto, como crear una, bueno, un repositorio, no, bueno, hemos visto un repositorio básico en GitLab, y hemos hecho la configuración, en la consola de Linux, para utilizar comandos, vale, si ya, bueno, como hemos dicho, si queréis usar algún cliente gráfico, por ejemplo, tener GitKraken, o tenemos SmartGit, o cualquiera de ellos que sea compatible con Linux, vale, pero lo importante de esta clase ha sido, el manejo con la consola, vale, que lo tenemos aquí arriba, con los distintos comandos que hemos visto, así que nada, nos vemos en la siguiente clase, un saludo. y, bueno, vamos a ver,